¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya sabéis de esa tasa de mortalidad en las cárceles tailandesas de un 25% en los primeros dos años. En los primeros dos años, o sea que realmente la tasa sería mucho más elevada si hablamos de una condena mínima que le espera Daniel Sancho. Se dice que entre 8 y 10 años hasta que pueda ser trasladado, si lo consigue, que esto no está aclarado 100%, no está confirmado, de aquí a 8 o 10 años que pueda conseguir ese traslado a otra cárcel española. Con lo cual vamos a ver con qué tiene que lidiar Daniel Sancho y es que Javier Casado ha estado hablando de esto precisamente en una entrevista. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. En la revista pronto se hacen eco de estos consejos de Javier Casado, que es presidente de una ONG de ayuda a presos y en este caso que aconsejaría algunas cosas que tendría que hacer Daniel Sancho para poder estar lo mejor posible dentro de lo que es estar dentro de una cárcel extranjera de la cual ni siquiera conoce el idioma, a no ser que haya alguien que hable español o inglés. Realmente, mayoritariamente, son tailandeses los que están ahí y con lo cual, como entenderéis, es algo que también le dificulta. Porque por cierto, él ya ha pedido, ya ha solicitado a la embajada española, entre otras cosas, un libro para aprender tailandés. Al final, es lo que le queda. Entiende que es lo que le queda, que durante muchos años va a saber hablar mejor tailandés que lo que hablaba el inglés, que ya lo ha hablado bastante bien. Bueno, en la actualidad, 985 españoles están encarcelados en prisiones extranjeras repartidos por 70 países. La Fundación Más 34, integrada por personas que han conocido de primera mano el drama que supone esta situación. Trabaja para mejorar la calidad de vida de los que están privados de libertad Allende, nuestra frontera. Su director, Javier Casado, con el que hemos hablado, recorre todos los años distintos centros penitenciarios para visitar y atender a reclusos españoles. La verdad que es un trabajo bastante curioso, ¿no? Tener que ir por cárceles entrevistando, preguntando, a ver si está todo correcto. Como sabéis, en ciertas cárceles incluso, cuando hemos visto documentales, en algún país, incluso latino también, hemos visto alguna ocasión, ¿no? Donde también hay cárceles muy deprimentes, ¿no? En las cuales no hay derechos humanos. En alguna ocasión nos han hecho referencia a no nos permiten hablar mucho porque aquí no se hacen las cosas bien y ya sea por la propia policía o guardia, ¿no? Como se les diga, de prisiones o por los propios prisioneros, tenemos, corremos aquí peligros y decimos según qué cosa. Bueno, pronto le pregunta, ¿en general cómo definiría el estado en el que viven esos presos? Javier Casado responde, la mayoría se encuentran en cárceles de países latinoamericanos y asiáticos y os podéis imaginar lo precarias que son las instalaciones. Las condiciones son infrahumanas, con un gran hacinamiento, escasez de comida, situaciones violentas, durmiendo en el suelo porque no tienen cama, aunque lo cierto es que en algunos de estos países hay barrios donde las personas libres sufren las mismas penurias en las prisiones. Es complicado mejorar la situación de las cárceles si son igual de malas las circunstancias sociales. Es decir que no le puedes pedir a una persona que realmente hay muchas personas que viven en la calle, por poner un ejemplo, en cualquiera de los países asiáticos o latinos, ¿no? Mayoritariamente que viven en mala situación, los que viven fuera, que tienen la opción de trabajar y hay muchos que viven en la calle o incluso aunque tengan un cobijo, una casa medio deteriorada, medio derruida y que algunos también duermen en un colchón que tiene 40 años, pues como entenderéis no le puedes pedir que tengan mejor estancia en una cárcel que en una vivienda, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final es lo que dice, ¿no? Las cárceles son un reflejo de la sociedad. Evidentemente si en España hay menos pobreza que en otros países latinos y asiáticos, pues lo lógico es que también eso se refleje en la cárcel, ¿no? Y una cárcel pues de España pues se vive mucho mejor que en una cárcel de las que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Qué futuro le espera Daniel Sancho en Tailandia? Responde que el señor Casado, ¿dónde está ahora? Está relativamente bien, pero cuando le manden a la prisión de Banco se encontrará con 7.000 reclusos en un lugar preparado para la mitad de una cárcel en la que cumplen penas personas muy peligrosas y con condenas extremas. Bueno, yo siempre digo lo mismo con respecto cuando dicen esto, que hay personas peores. Vamos a ver, es que Daniel Sancho no ha ido por un hurto. Daniel Sancho no está encerrado. Es que muchas veces hay que ver, pobrecito, pero vamos a ver, que después de lo que ha hecho Daniel Sancho, para mí una persona que lo ha hecho una vez y lo ha hecho con 10 personas, sí, lo ha hecho con 9 personas más, pero es que al final se ha atrevido a hacerlo con una. Si siguiera en la calle a lo mejor lo hace con 3 más. Entonces ya es igual de mala persona que el que lo ha hecho ya con más veces. No le veo yo aquí el conque, o sea, está con los mismos, con presos del mismo estilo. En fin, la ventaja es que se encuentra la capital que es mucho más accesible para visitarle en la actualidad, que está a 1.200 kilómetros y peor comunicada para visitar de abogados, visitas de abogados o de familiares. Esto es una de las trabas también que se ha comentado mucho, que esta cárcel sería como, digamos, más accesible para Rodolfo Sancho a la hora de visitarlo, aunque la cárcel es peor para Daniel, claro. Bueno, ¿irás a visitarlo? Le pregunta a este señor que va por cárceles visitando a presos. Dice, no porque nosotros no atendemos a presos acusados de asesinato o de bio y el de Sancho es un delito de sangre. Digamos que entiendo, ¿no? Que los delitos muy graves, pues entienden que no los visitan. No sé, me imagino, ¿no? Tendrán sus normas, sus leyes y se rigen por un cierto código de ontológico, entiendo, ¿no? Bueno, Daniel confía en poder trasladarse a una cárcel española en unos 8 años. Le preguntan desde pronto y le responde el señor Casado, sé de casos de otros presos condenados a cadena perpetua que les han rebajado la pena 30 y tantos años y lo han conseguido. Si sucede así, con Sancho es posible que pueda volver a España. ¿A qué crees que puede temer Daniel Sancho ahora? A las peleas le responde que hay en estos centros, son muy peligrosos y debería mantenerse alejado de cualquier tipo de confrontación. Claro, aquí está el problema que tiene Daniel Sancho, que es de enfada. Es verdad también que, bueno, está hablando de cárcel peligrosa en cuanto a pelea, pero claro, él en cuanto a pelea, yo creo que, a ver, aquí los presos se conocen perfectamente y nada más que Daniel se pelee con uno y vea que Daniel maneja el Muay Thai, a no ser que le toque otro bastante peleón, pero creo que va a ser respetado por lo que pueda llegar a mostrar. Es así, o sea, lo que os estoy diciendo al final es que es así, ¿no? Si él se pelea y le da una paliza a otro, evidentemente yo creo que la gente va a decir, uch, cojito con el españolito, seguro. Bueno, desde el 5 de septiembre Daniel Sancho ya es preso más, preso más en Suratani y en un máximo de 90 días se sabrá si queda en esta prisión o se va el Gran Tigre, masificada y muy peligrosa. La ventaja de esta cárcel es que al estar en la capital es más fácil para que pueda recibir las visitas de familiares y de la embajada española, hombre, que siempre por asesoramiento para él es bueno, ¿no? Bueno, no hay acuerdo de extradición entre Tailandia y España, pero sí un convenio al que el precio podría acogerse para cumplir condena en nuestro país, aunque entre los requisitos está que deberá pasar un tercio de la condena en el país asiático, lo que supondría estar un mínimo de ocho años entre rejas allí. Bueno, ¿quiénes mandan realmente en estos lugares? En las prisiones sudamericanas, le responde el señor Casado y asiática, los plumas, cabecillas de las bandas, tienen más poder que los funcionarios e incluso más que los mismos directores de los centros, es decir, que llevan el cotarro dentro de las cárceles, tantos así que tienen más poder que incluso los guardas y que el propio director de la cárcel, es decir, se hace lo que ellos digan. ¿Qué caso te ha impactado más? Cualquiera de los que hay niños por medio, hijos de mujeres encarceladas que han dado a luz en prisión, lo ideal es agilizar como sean los trámites para que esos niños no vivan una situación tan dura porque no suele haber módulo de menores. ¿Cómo relacionan los presos españoles cuando vas a verle? Dice el señor Casado que se alegran mucho, me preguntan cómo está España, me hacen muchísimas preguntas, por unas horas se evaden de su situación, en su cabeza priorizan el deseo de ser libre y en esas charlas es como si les trasladáramos a sus lugares de orígenes, además nos ocupamos de sus necesidades médicas y alimentarias intentamos animarles un poco. Al final lo que os digo, yo entiendo que vayan a ver españoles que han cometido un robo, que se arrepienten y tal, de que han transportado estupefacientes, pues bueno, puedo llegar a entender que por necesidad lo hayan hecho y tal, pero hombre, yo cuando hay delitos de sangre entiendo que no se han visitado y me alegro que no se visiten. Este tipo de personas que hacen lo más cruel del mundo, de verdad, porque bueno, ¿te puedes arrepentir de robar? Sí, vale, de acuerdo. ¿Te puedes arrepentir de haber matado a alguien? Hombre, no sé, te puedes arrepentir, pero el muerto muerto está. Por eso os digo que me parece bien la decisión que han tomado de ir viendo a personas sin delitos de sangre, ¿no? O bio también, por supuesto. Bueno, debe ser muy difícil poner buena cara y dominar las emociones delante de tanta miseria. Dice el señor casado que sí, que es muy duro. He visto morir a españoles presos a los que, según los médicos, les quedaban pocas horas de vida y yo me quedaba acompañándoles hasta sus últimos momentos. Muy jodido, hombre, yo entiendo que vivir esto tiene que ser lo más duro del mundo, ¿no? Bueno, también tenéis contacto con sus familiares, ¿no? Dice, claro, les tenemos al tanto de la situación de sus familiares encarcelados, y les damos consejos sobre cómo actuar cuando les visitan en países lejanos. Les calmamos, están angustiados, para ello se trata de situaciones nuevas y dramáticas, un shock. ¿Cómo os financiáis? Recibimos fondos de varias comunidades autónomas, donaciones privadas y cuotas de socios. ¿Vale? Esta sería la entrevista, la verdad que es bastante interesante. Aquí tenéis una foto, ¿no? De muestra de la visita en una cárcel a un preso español y, bueno, que reciben asesoramiento. Más o menos nos ha puesto un contexto de qué es lo que se va a encontrar Daniel Sancho, que tiene que tener cuidado con las peleas, con no meterse en conflicto, en fin. Bueno, esto más o menos ya lo intuíamos, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.